Wow, son muchos. Eso no. Ok, ok. Eso es. ¿Vas a decírmelo o qué? Asesiné a alguien. ¿Cómo? Eso fue hace dos meses. Estaba en rotación de urgencias. El paciente se llamaba Cyrus Godgeon. Ingresó por una picadura de medusa. Cyrus Godgeon, sí, me acuerdo. Le picó en la cara. Murió de shock, ¿verdad? No, murió por una equivocación que yo cometí. Le di epinefrina y benadryl. Pero esas dos no se contraindican. Había metoprolol en su organismo. Básicamente murió sofocado. Llevaba en turno 36 horas y debí equivocarme al no preguntarle si estaba tomando alguna medicina. Estaría vivo ahora, de no ser por mi equivocación. ¿Por qué estás diciéndome esto? Porque lo vi. A Cyrus, lo vi cuando estuve en paro y debe significar algo, ¿no? Oye, todo el mundo comete equivocaciones. Sí, pero trabajo tan duro todos los días. Yo hago lo correcto. Créeme, sé que sí. No soy una mala persona. No lo eres. No soy una mala persona. Todo va a estar bien, Marlo. Tengo miedo. Tengo miedo. Oye. Espera, 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 espera. No puedes. Perdón, discúlpame. ¿Qué estoy haciendo? No. Mejor me voy. No, 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 no. No, no, espera. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, son muchos. Eso no. Ok, ok. Eso es. No, 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 no. Amén. ¡Gartney! ¡Gartney! ¡No! ¡No! ¡Densa! ¡Densa! ¡No! ¡No! ¡Mi hermana! ¡No! ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¡No! ¡Mi hermana! ¡No! ¡Mi hermana! ¡Densa! ¡No! Espero que esto no se vuelva incómodo. Ya es tarde. No imagino lo que debes pensar de mí. ¿Por qué? Primero te digo que soy responsable por la muerte de un paciente y luego llego y te ataco completamente. En serio. En serio, ¿qué... ¿Qué es lo que ves en mí? Eres muy sexy. ¡Ah! 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 Me tengo que ir. ¿Ah? ¡Ah! 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 Llevábamos cuatro meses de nuestro primer año. Tú asistías la ala de oncología. Una paciente de cáncer de mama estaba ahí para su primera quimio. Estaba ansiosa y asustada. Pero tú te sentaste y la calmaste preguntando sobre sus hijos, su trabajo. Fuiste muy gentil. No pensaste que alguien te veía, pero... yo te estaba viendo... por la puerta. Tres horas después me detuve y... ahí estabas. Consolándola de nuevo. Eso es lo que veo en ti. Llevábamos cuatro meses de la muerte. Dezado. Espíritas. Llevábamos cuatro meses de la muerte. ¿Vale? ¡Alto!